Ahora se le va a dar un espacio a los padres de familia para que también expresen sus sentimientos sobre la situación y expresen su dolor por esa parte, su rabia hacia el gobierno del estado y hacia el gobierno federal que es incapaz de darnos respuesta de nuestros 43 compañeros. ¡Asesinos! 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 Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Bien sabemos y todos sabemos que el día 26 de septiembre, nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina como lo dicta. En la normal rural, tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Bien sabemos que Iguala es cuna de la independencia, donde se construyó por el señor Ocampo la bandera que nos representa como mexicanos. Pero no es justo, señoras y señores, que se vuelva a derramar sangre en ese valle de Iguala. Y sobre todo, no es justo que sea sangre de jóvenes que quieren luchar y quieren salir adelante dignamente. Porque nos sentimos indignados. Ese dolor, ese sufrimiento, ese agotamiento se vuelve coraje. Les decimos al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal, que ellos tienen, ellos tienen a los normalistas y ellos no los tienen que regresar. No vamos a descansar como padres de familia. No vamos a descansar como estudiantes. No vamos a descansar como sociedad civil. Tampoco se quieran lavar las manos echándole la culpa al crimen organizado. Porque bien sabemos, bien sabemos las narraciones y las frases que los estudiantes vivieron en ese día. Fueron patrullas de la policía municipal y fue el mismo director de seguridad pública quien dio la orden de que dispararan a fuego cruzado. Fue el gobierno municipal el que declaró que él no tenía conocimiento del asunto, que él estaba en una fiesta. Cuando la responsabilidad de antemano lo sabemos, que es de la cabeza del municipio y quien es de la cabeza de la máxima autoridad en Iguala Guerrero. No nos deslindemos, no nos queramos engañar hoy en día diciendo probablemente en las narcofosas hay cuerpos de los estudiantes. No nos querramos lavar las manos, no le querramos echar la culpa a personas civiles porque es la maña de gobierno. Es la maña de gobierno agarrar a inocentes y castigarlos y decirles ustedes fueron los culpables. Sabemos que hay 22 policías detenidos en el puerto de Acapulco. Sabemos que ellos saben en dónde están nuestros hijos desaparecidos. Y no es justo, como vuelvo a repetir, que le echen la culpa a personas inocentes. Nosotros en el pliego petitorio no pedimos plazas, no pedimos dinero, no buscamos personalidades políticas, no buscamos liderazgos, no buscamos mejorarnos económicamente. Lo único que pedimos como padres de familia es que nos devuelvan a los 43 hijos normalistas que fueron desaparecidos a la fuerza por autoridades municipales. También queremos que se haga cargo el gobierno del Estado por los gastos médicos y por la situación de salud de los jóvenes que se encuentran en el municipio, en el hospital de Iguala Guerrero. Ya no queremos más castigos, ya no queremos más torturas, ya no queremos ser golpeados, ya no queremos que nuestros hijos sigan siendo amenazados por estudiar en normales públicas, por estudiar en normales donde son asignadas para la gente pobre y el gobierno quiera desaparecerla. Es hora, señoras y señores, de levantar la voz, luchar dignamente, pedirle al gobierno federal que si no puede con el paquete, que asigne a personas que puedan sacar este problema. ¡Que se vaya! 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 ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! Así también, así también nos sentimos, nos sentimos indignados, nos sentimos indignados de cómo, cómo se burla el gobierno estatal, diciendo que va a hacer búsquedas dentro, dentro de los, de la perímetro, del perímetro de Iguala Guerrero, cuando manda a un padre de familia y dice, tú ve adelante, porque tú conoces a tu hijo, tú ve adelante, porque tú vas a reconocer al cuerpo. Señoras y señores, sabemos que nos están usados como carne de cañón y sabemos, sabemos afondamente que ellos son los responsables, porque como decimos, vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Así mismo agradecemos a la sociedad civil, a las organizaciones civiles, a las organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado a esta lucha. Para que no descansemos, nosotros tenemos la fe y la plena confianza de que los jóvenes están vivos. Los esperamos con ese anhelo, los esperamos en casa, vivimos esa tortuna, no dormimos, no comemos, estamos velando el sueño como se dice, estamos en pie de lucha porque queremos el regreso a nuestros hijos, porque sentimos el dolor que sienten las madres, porque sentimos el dolor que sienten los padres y sentimos el dolor que siente el pueblo, señores. ¡Están solos! ¡Están solos! ¡Están solos! ¡Están solos! Y como dijeran, como dijeran los amigos normalistas, cuando hacen la consigna y gritan, ¡hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Allá sí! ¡Allá sí! ¡Allá sí somos todos! Muchas gracias, señoras y señores. ¡Buenos! ¡Los Puisqu Anna! ¡Buenos! ¡M executive! ¡M theory! ¡Gờ! ¡Buenos! ¡M匹! NY! ¡Muvre! —๋ala debido a su atención! ¡Buenos! 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 ¡Puenos! ¡Buenos! ¡M fim! Buenas tardes a cada uno de los ciudadanos que hoy nos acompaña en esta plaza histórica de la Ciudad de México. México. Hoy estamos aquí los padres de familias de los cuarenta y tres jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. Queremos decirles el rostro que veo con ese rostro, es el rostro que hemos visto de los padres de familias en la escuela rural de Ayotzinapa. Nosotros como padres de familias tenemos el dolor, tenemos la desesperación de que nuestros hijos están desaparecidos, de que nuestros hijos están asesinados, de que nuestros hijos están heridos de gravedad. A nosotros como padres de familias y nuestros hijos estudiantes no le hemos hecho nada al gobierno del estado, al gobierno municipal, al gobierno federal. No hemos matado a nadie de ellos de su gabinete. No hemos ido a secuestrarlos, ni hemos ido a violentar su derecho. Lo único que han hecho nuestros hijos es andar pidiendo apoyo económico a la sociedad, cuando esa sociedad no es un delito andar pidiendo apoyo económico para una actividad. Y muchas personas lo hacen en este país, y somos también contribuidos, pero al parecer que el gobierno, el estado mexicano, eso lo va a ir mal. Eso es actividad para el estado, es una agresión para ellos. El único delito de nuestros hijos es ir a una escuela pública, donde ellos tienen el sueño de estudiar, el sueño de prepararse para el futuro de este país. Por ellos, padres de familia, que hoy nos acompañan, y la sociedad en general, estamos muy dolidos, y le agradecemos su participación activa. Desde aquí hago el llamado a toda la sociedad de este país, a que empecemos a transformar de fondo a todo el sistema económico, político, 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 social, debido a que este sistema económico que actualmente impera en este país, no funciona. Lo único que ha hecho es la violación sistemática de los derechos humanos de toda la sociedad. Una violación, criminalización de la sociedad. Por eso, hoy, como padres de familia, representantes de los que hoy estamos aquí, y no tenemos más palabras que decirles, les agradecemos. Gracias. No están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Fuera Peña, Fuera Peña, Fuera Peña, Fuera Peña, Fuera Peña, Fuera Peña. Buenas tardes, compañeros, padres de familia, estudiantes que nos acompañan de varios estados. Yo soy, soy padre de familia, que mi hijo está desaparecido. Vengo de Tizcla. Hoy, la verdad... Tizcla. Hoy... Tizcla. De frente al micrófono. Ahí nació... Ahí nació... Uno... Que fue guerrerense... Nada menos que Vicente Guerrero. Él fue el primer presidente de la república. Y ahí... Surgió... 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 Varias personas... Que quisieron dar libertad a todo el pueblo americano. Y ahí... Surgen... Varios presidentes... Que en realidad... Muchos los han apoyado... Y la verdad, muchos no. Hoy... Pido... Pues... Nada más a las autoridades... Que nos regresen a nuestros hijos. Que realmente ya sabemos... Quienes se los llevaron. Así... Como se los llevaron... Ellos... Que nos lo entreguen vivo. Como es... Principalmente... El presidente... De Iguala Guerrero... Juntamente con Aguirre. ¡Asesinos! 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 ¡Fue la guirre! ¡Asesinos! 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 Le pedimos pues a Peña Nieto, si en realidad tiene autoridad, que vea a sus trabajadores de los estados para que nos entreguen a nuestros hijos. Nada más, muchas gracias. ¡Gracias!